El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Durante la dictadura de 1976 hubo unos 30.000 desaparecidos. En el colegio Rivadavia, como en otros colegios de Buenos Aires, hubo al menos 15 desaparecidos. Entre ellos se encontraba Adriana Claudia Marandet. Adriana, o Pacha, como la llamaban sus amigos, fue secuestrada el 17 de febrero de 1977 junto a sus compañeros, Ana María Franconetti, alias Ardilla, Eduardo Franconetti, hermano de Ana, Roberto Rascado Rodríguez, alias Fierrito, y Daniel Alfonso Ibarra, de quien no hay fotos. Todos ellos fueron trasladados al centro clandestino de detención Club Atlético, que estaba ubicado en el barrio de San Telmo y actualmente está siendo recuperado mediante excavaciones. Para saber más sobre Pacha, nos contactamos con Norberto Noto, quien fue su compañero en el colegio Rivadavia y en la militancia. ¿Se encontraban fuera del colegio o solo eran compañeros que se habían en la escuela nada más? Sí, estuvimos juntos un solo año cuando... en el 64, estábamos en el cuarto año, cuarto primero. Ahí, ese fue el único año de esta época que fue visto y ahí compartimos con esa, compartimos con esa. Con la misma dimensión y la mitad. ¿Se encontraban fuera del colegio o solo eran compañeros que se habían en la escuela nada más? Éramos con la del colegio, pero nos encontrábamos. Una de las cosas que frecuentábamos en grupos, muchas veces, seis, siete o ocho, éramos a las peñas, llevamos muchos de esa época. Nos encontrábamos en los dos puntos de las peñas que ellos pensaban, a favor de dos o tres puntuales, por el lado del voto, por la filanzina, pero compartimos muchos de esas peñas. Y después también, en las casas de compañeros, en la casa de ella, o en la casa de la gana que hacíamos, más, ganábamos la guitarra, nos dejábamos con la guitarra, cantábamos, era un gran encuentro que... la música estaba presente mucho en estos encuentros. ¿Qué recuerdos tiene de ella? Bueno, los recuerdos que tengo de ella, como de toda la época esa, son recuerdos sueltos, sabés, que en la medida que va a pasar el tiempo, los últimos que nos vamos encontrando con otros compañeros, vamos juntando y vamos recordando cosas. Pero yo lo de ella, lo que resaltaba mucho era la solidaridad que tenía, y de ahí eran dos compañeros que estaban con nosotros, que estaban militando, y vivían a una cuadra de la otra. Entonces, muchas cosas se realizaban por las dos, con Adriana y con Ana. Y sí, Adriana era una persona muy solidaria, mucha gente por la casa de ella, que vivía ahí en un directorio de un pergamino. Y... sí, muy solidaria, muy... muy... muy aspectuosa. Hay un recuerdo muy... muy llamativo, muy raro, también. Porque nosotros, en la época de la gimnasia, no teníamos... no era bueno tener fotos de ese momento de cada uno. Y en mi día me llamaba ella, que estaba juntando juntos, que cuando éramos chicos. Era una forma de tenernos presentes, o tener algo, pero que no nos pudieran reconocer si... si encontraban esas fotos. Entonces, sabíamos nosotros solos quiénes éramos, estábamos ahí. Y yo lo que me recuerdo siempre es que ella fue la que llamó a ella, y tomó la iniciativa de juntar fotos de cada uno de los compañeros. ¿Cómo se enteró de lo que ocurrió? Y yo me enteré muchos años después. Lo primero... porque ella fue en el 77 que desapareció. Y también, en esa época, nos enterábamos de cosas que capaz que no eran reales. Se agregaban cosas... Era muy, muy... era parte verdad, parte no. Entonces, lo concreto, sí, fue que en febrero del 77 desapareció. Y con el tiempo, en realidad, con la vuelta, con la democracia, con los juicios, nos enteramos de muchísimas cosas, de compañeros que vivieron ese momento, cuando estaba detenida y vivían eso. Y ahí nos estamos enterando de muchísimas cosas. Pero fue la vuelta de la democracia, y más ahora, en el último tiempo. En el último tiempo, cuya las personas hay, nos enteramos de más latidad. Porque era... había mucho agregado. Que no coincidía con la democracia. Y si tuviera que dejarnos un comentario sobre ella, ¿qué nos diría? Eh... Lo que había hecho aquí es lo de la nacionalidad y lo de la sexualidad, y aparte, el compromiso que tenía. Adriana ya tenía definida su personalidad desde muy chica. Por ejemplo, en este texto que escribió cuando cursaba tercer grado. Lindo sería que todos los niños tengan las comodidades de otros niños. No que algunos niños estén descalzos y otros tengan lo que quieran. Que todos los niños tengan igual. Que se reparta toda esa riqueza entre todos, y que todos tengan igual. Así es como se comienza a hacer patria. Por eso, siempre hay que ayudar al prójimo. Porque el día que también nosotros lo necesitemos, ellos nos ayudarán. También pudimos entrevistar a Victoria, su sobrina. ¿Cuándo te enteraste y que él provocó saber que tenías una tía desaparecida? Bueno, la verdad, como te dije hace un ratito, no... No me acuerdo cuándo me enteré. Pero supongo... Creo que ya de muy chiquita iba viendo las fotos de mi tía, y de repente empecé a preguntarle a mi mamá quién era esa chica, porque no estaba ya en mi familia. Y bueno, supongo que de muy chiquita ya supe que era mi tía, esa chica, y que ya no estaba más que se la habían llevado. Y después ya de más grande, más o menos a los ocho o nueve años, supe mejor la historia de que los militares se habían llevado a mi tía, en la dictadura militar, y bueno, todo lo que pasó en ese momento. Y bueno, lo que me provocó fue... Era como mucha curiosidad lo que me provocaba, porque siempre quería saber más de ella, qué pasó, si se casó, si tuvo hijos, en dónde estudiaba, cómo fue el día que se la llevaron, qué pasó en ese día. ¿Tenés contacto con algún familiar del marido de ella? Lo único que supe fue... Eduardo, eso se llama. Lo único que sabía era que los militares, la segunda vez que volvieron a la casa de mi mamá y de mi tía, llevaron una nota diciendo que tenían que ir a retirar un cuerpo. Y toda la familia mía pensaba que era el cuerpo de Adriana, ¿no? Y resultó ser el cuerpo de Eduardo, porque lo habían asesinado el día que se llevaron a mi tía. Y después le tendría que preguntar a mi abuela si sigue teniendo algún contacto con los papás de él, pero no supe más nada, la verdad. ¿Cómo la describí esa persona? Mi mamá era fanática de mi tía. Mi mamá era la menor, le llevaba 10 años a Adriana, mi mamá. Y era la cómplice, la máxima cómplice de todo lo que pasaba. Mi mamá tenía 12, 13 años recién cumplidos cuando se la llevaron a Adriana. Y me contaba, ahora me enteré hace un par de años, que mi mamá ayudaba a los chicos a las reuniones, a juntarse, y todas las estrategias que hacían para que nadie se enterara de dónde vivía cada uno. Y mi mamá era una niña. Y la verdad que yo pasé por esa edad de 10, 11 años y nada que ver. Mi vida era otra cosa. Y la verdad que mi mamá siempre fue así como muy rebelde en esas cuestiones y muy luchadora también. Y mi mamá siempre habla de mi tía como si fuera su ídola, ¿no? Era lo máximo para ella. En cambio, mi otra tía, Silvana, estaba como en una nube. No se enteraba de nada, no sabía nada. No estaba interesada tampoco. ¿Qué era la más chica? La del medio. La del medio. La del medio de las tres. Que ahora está, bueno, tiene problemas psiquiátricos. Es enferma mental. Se ve que todo lo que se vivió en la familia le afectó mucho a ella. Y bueno, y mi tía... La verdad que yo la admiro mucho. La amo. No la conocí, pero... Bueno, no quiero llorar. Que la adoro y... Y bueno, y la verdad que... Que es un ejemplo. Es un ejemplo... Para el mundo. Para el mundo entero. Porque tenía una... Una visión... De la vida increíble. Que era tan chiquita ahí. Y realmente pensaba... Como un adulto. Y pensaba... Para... Por todos. O sea, quería el bienestar de todos. No era individualista. Eso es lo que más... Admiro de ella. Esa visión que tenía. Y bueno... Gracias. Gracias a vos. La familia de Adriana... No supo de su asesinato... Sino hasta el 21 de abril... Cuando les pidieron que fueran a retirar su cadáver... Al primer cuerpo del ejército. Tanto sus familiares... Como los de las otras miles de víctimas... Aún piden por memoria y justicia. Continuar... Para recalcar... Y considerar... Solo me hace falta... Que estés aquí... Con tus ojos... Claros... Ay... Oh gata de amor...